En la ceremonia estuvieron presentes las autoridades académicas de la institución, encabezadas por el presidente del Consejo Superior, Gonzalo García, y la recientemente nombrada vicerectora para sede de Punta Arenas, Cecilia Iglesias Bollosa, junto a autoridades regionales, provinciales y comunales, encabezadas por el intendente regional Mario Maturana. En el evento hizo uso de la palabra la autoridad del Consejo Superior, y luego se realizó la bendición de las instalaciones a cargo del vicario de la diócesis, padre Freddy Subiabre, para luego dar paso a la colocación de la primera piedra. En tanto, la vicerectora académica resaltó la fuerte inversión en las características más importantes de la moderna infraestructura. De poder contar con un nuevo edificio de 4.200 metros cuadrados, que implican una inversión en nuestro equipamiento y obviamente en la comodidad para todos nuestros alumnos, con unas dependencias que son obviamente satisfactorias para ello, en términos de que va a haber un salón, va a haber una biblioteca de más de 500 metros cuadrados, de dos pisos, seis laboratorios, sala y todo, obviamente las comodidades y el estándar que INACAP en todas sus sedes que ha ido construyendo últimamente apuesta. Se trata de más de 4.000 metros cuadrados de construcción, seis laboratorios, bibliotecas, salas y todas las comodidades necesarias, que apuntan a la formación de excelencia de quienes ocupen estas modernas instalaciones, lo que se unen a los más de 3.000 metros cuadrados de edificio actuales, en una inversión de más de 160.000 UF y otros 16.000 UF en equipamiento, enfatizó la académica. En tanto, el intendente Mario Maturana indicó que el desarrollo del capital humano de Magallanes es una de las principales preocupaciones, y en este contexto, hizo un público reconocimiento al aporte que en esta materia ha hecho la Universidad Tecnológica INACAP en la región, preparando a los jóvenes en carreras técnicas y profesionales acordes al mercado local. Independiente de todo el tema de reactivación, este tiene una importancia muy, muy especial. Nosotros lo hemos insistido permanentemente de que el tema del capital humano de Magallanes es un tema preponderante y en el cual nosotros tenemos una visión y un foco muy especial. Esta institución de educación marca justamente el sendero por el cual nosotros queremos que se conduzca la capitalización de nuestros jóvenes, que es lo que realmente necesita el sector privado para poder desarrollarse. La historia de INACAP está marcada por el compromiso con el desarrollo productivo del país, según las particularidades de cada una de las regiones en que estamos presentes, destacaron las autoridades académicas, quienes añadieron que aquí se da una nueva etapa al servicio de Punta Arenas y Magallanes, renovándose el compromiso con los sueños, anhelos y desafíos de esta comunidad. ¡Gracias!